Definiciones y relatos enigmáticos Relato La dinastía que custodia el Arca de la Alianza. Salomón fue el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel. Maqueda fue la reina de Saba. Una nación que estuvo ubicada en lo que hoy es Yemen y Etiopía. Y su relación amorosa con el rey Salomón es mencionada en los libros Reyes y Crónicas de la Torá Judía. Así como en el Corán Árabe. El Viejo Testamento y en la historia de Etiopía. Estos textos afirman que Saba era un rico reino. Su riqueza provenía sobre todo del comercio de incienso y mirra. También eran intermediarios en el mercado de especias. Seda y piedras preciosas que llegaban de la India. El comercio de Saba dependía en cierta medida de la buena voluntad de los israelitas. Ya que sus caravanas tenían que atravesar el Reino de Israel. Pero el comercio del Reino de Saba se vio afectado. Cuando el rey Salomón decidió dotar a su reino de una flota mercante. Esta fue construida y tripulada por armadores y navegantes fenicios. Como las naves israelitas transportaban las mercancías por mar. Mucho más rápido que las lentas caravanas de Saba. La flota de Salomón se volvió una amenaza para la bonanza de Saba. Es por esta razón que la reina Maqueda decidió entrevistarse con el rey Salomón. Conocedora de la inteligencia. Sagacidad política y comercial de Salomón. Y sobre todo de su debilidad por las mujeres hermosas. Maqueda desplegó ante el monarca judío. Sus dotes de diplomática seductora. Llenándolo de halagos y obsequiándole costosos regalos. Prendado de la inteligencia. Audacia y belleza de Maqueda. Salomón accedió a firmar un acuerdo muy generoso para el Reino de Saba. Cabe resaltar que también Maqueda. Quedó deslumbrada por el porte y la sabiduría de Salomón. Por lo cual se queda tres años en Jerusalén. Naciendo así un gran romance entre ella y Salomón. Pero a pesar de amarse. El orgullo de Maqueda no le permitía. Ser una más del harén de Salomón. Por lo cual solo tuvo intimidad con él. Hasta la última noche anterior al día de su partida. Así en los aposentos de Maqueda la pasión se desató. Salomón la cubrió de besos. De caricias y le dijo las más puras palabras que salían de su corazón. Esa noche Salomón amó a Maqueda. Como nunca había amado a otra mujer. Así al amanecer. Mientras el sol salía por el templo de Israel. Salomón dejó su semilla en Maqueda. Así feliz esta monarca partió a su reino. Dando a luz después de nueve meses. Al príncipe Menelique el hijo de Salomón. Cuando creció y era un joven de 22 años. Quería visitar a su padre. Por tal razón la reina lo prepara para su viaje. Para lo cual ella le envió un mensaje a Salomón. Para que el rey ungiera a su hijo como el rey de Etiopía. Salomón y los judíos. Se regocijaron con la llegada del joven príncipe a Israel. Así un día después en solemne ceremonia. El rey Salomón ungió a su hijo como lo había pedido la reina. Pasando a ser desde ese momento. Menelique primero rey de Turquía. Y príncipe de Israel. Aunque Salomón tenía muchas esposas. Solo tenía un hijo varón llamado Robuam. El cual tenía siete años. Así que el rey le suplicó a su hijo Menelique que se quedara. Para que heredara a su muerte el trono de Israel. Pero al enterarse los sacerdotes de Israel. Presionaron a Salomón para que se retractara. Objetando que la madre de Menelique no era judía. Por lo anterior el príncipe. Al saber la presión que tenía su padre. Rechaza ser su sucesor al trono de Israel. Argumentándole a su padre que él tenía que ver por su pueblo. Resignado Salomón llamó a gente de su corte. Así como a sus jefes militares y nobles. Para decirles que estaba enviando a su hijo mayor. A reinar en Etiopía. Asimismo les dijo que quien quería acompañarlo. Para ayudar a su hijo a engrandecer su reino. Muchos voluntarios aceptaron ir con Menelique. Así una noche antes de partir al reino de Saba. Como represaría a los sacerdotes de Israel. Por no apoyar la sucesión de su hijo al trono de Israel. Salomón entrega el arca de la alianza a Menelique. Para que se la lleve a Etiopía. Donde se dice que permanece en un lugar oculto. Hasta nuestros días. Custodiada por la dinastía salomónica de Etiopía. Gracias por ver mis videos. Dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal. Gracias por ver mis videos. Gracias por ver mis videos. Dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal. Gracias por ver mis videos.